Bueno, hola, ¿qué tal? Soy yo, tu amiga Belly, del show de Belly Beto. ¿Cómo estás? Bien, genial. Me alegro mucho de que estés súper bien. Oye, me di cuenta de algo que no quieres comer. ¿Por qué no quieres comer? No, mira, quiero platicarte una cosa. Es muy importante que tú comas tus frutas y verduras para que crezcas fuerte y sano. Sí, tú puedes comer tal vez algún día una colostina, pero no olvides de comer muy saludable. ¿Puedes comer muy saludable? ¿Sí? Mira, come todo lo que te haga tu mami. Tu mami te ama demasiado y la comida que te hace la prepara con mucho amor. Bueno, oye, tengo que irme, pero me dio muchísimo gusto saludarte. Pórtate bien, no olvides lavarte tus manitas y de comer muy saludable. Se despide de ti, tu amiga Belly, del show de Belly Beto. Somos y seremos siempre amigos. Bye.